Se están cumpliendo 30 años de aquella gran pelea entre Julio César Chávez y Edwin el Chapo Rosario, el peleador puertorriqueño, campeón del mundo. Fue una tremenda pelea, una gran victoria para Chávez que obligó al Chapo Rosario a pelear contra las cuerdas, no aguantó el castigo, el Chapo abajo y arriba, muchos uppers, una pelea sangrienta, un tremendo triunfo de Chávez. Si no sabía esto, le hace falta ver más males. Te hace falta ver más box. Fue presentado por Tecate. Evita el exceso. El próximo 12 de diciembre en Nueva York se despide Miguel Cotto del boxeo profesional, uno de los mejores peleadores boricuas de la historia. Estará enfrentando a Sadam Ali, estará tratando de retirarse como campeón del mundo de peso Super Welter y el peleador puertorriqueño ofreció un entrenamiento en los medios de comunicación junto con Freddy Roach, su entrenador Miguel Cotto, entonces, muy cerca de la hora del retiro. Ahí está Miguel Cotto, que realizó su día de medios, enfrenta a Sadam Ali en el papel de un combate que tiene que ganar el peleador puertorriqueño. Y, pues, en este tipo de entrenamientos, pues, no se ofrece gran cosa, no se ventilan estrategias, ni mucho menos. No, simplemente, pues, es la confirmación del profesionalismo de Miguel Cotto. Nos muestra la manera de trabajar, es un peleador sólido, con grandes recursos técnicos, con aire. Viene de un buen combate ante el peleador japonés a quien le arrebató el título mundial. Bueno, en ese momento estaba disputando el título Super Welter. Y aquí están las últimas peleas de Cotto en el Madison Square Garden, ante Maravilla Martínez, la derrota ante Austin Trout, el triunfo ante Antonio Margarita, más triunfos ante Joshua Clary, ante Michael Jennings. Es un lugar en donde no suele perder Miguel Cotto el Madison Square Garden. Austin Trout le echó a perder la marca perfecta para el peleador puertorriqueño, que hizo prácticamente su casa en el Madison Square Garden. Así como Paquiao hizo suyo Las Vegas, así como Juan Manuel Márquez también hizo suyo Las Vegas, de la olla, Mayweather, bueno, pues, Miguel Cotto hizo suyo el Madison Square Garden. Y bueno, pues, le vimos noches increíbles, impresionantes. Ya hemos hablado con anterioridad de esas grandes veladas protagonizadas por Junito. Y definitivamente, bueno, pues, está listo todo para que le ponga ya prácticamente la cereza al pastel, como decimos. ¿Qué resaltas, Chava, de la carrera de Miguel Cotto? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Boxísticamente, ¿qué te pareció? ¿Técnicamente, qué te pareció? ¿Cómo ves, en términos generales, la carrera de Miguel Cotto? En términos generales, me parece que fue un peleador con no el carisma acostumbrado para el peleador puertorriqueño. Demasiado serio, tímido, incluso en su momento, muy cauto con sus palabras. Pero, al final de cuentas, pudo transmitir eso que tenía en el boxeo con los puños. Y le vimos una conexión impresionante con la gente ahí en el Madison Square Garden. También le vimos muy pocas veces pelear en Puerto Rico. Creo que eso es algo que los latinos gustamos mucho, ¿no? De ver a nuestras figuras siempre en nuestro país. Le vimos muy poco. Su carrera prácticamente se la hizo top rank en Estados Unidos. Después le siguió Red Nation y, bueno, pues ahora Golden Boy Promotions. Pero me parece que suplió esa falta de carisma con la transmisión que tenía con los puños. Y eso me agradó bastante. Además de que vimos un Cotto que se sobrepuso a muchas adversidades. Veía en la semana unas peleas que tuvo con Ricardo Torres. En verdad lo pusieron en problemas y fue un peleador que pudo sobresalir. Lástimo. Que no tuvo la carrera tan administrada quizá como si han tenido otros. Y al final, bueno, pues superó algunas de las pruebas. Es cierto que le faltó ganar las peleas grandes que lo vimos perder con Margarito. Que lo vimos perder con Manny Pacquiao, con Mayweather. Pero al final, bueno, pues con Canelo Álvarez también. Pero al final, bueno, pues le alcanza para poder sobreponerse y colocarse como el único peleador boricua con títulos en cuatro divisiones diferentes. Sí, al final una carrera de Salón de la Fama de Miguel Cotto, que logró hacer una buena campaña. El propio Freddie Roach. Pues no sé si por el compromiso de tener a Cotto como su peleador, pero termina diciendo que es el mejor peleador puertorriqueño de la historia. Ya tendremos tiempo para debatir ese punto. Pero Miguel Cotto, pues no pasó inadvertido en el mundo del boxeo. Tiene una gran carrera. Es cierto, gana cuatro títulos mundiales en la peor época de los organismos boxísticos donde ofertan los títulos como si fueran verduras en el supermercado. Ese es el problema. Pero Miguel Cotto, pues no se le puede recriminar absolutamente nada respecto a su ética de trabajo, a su profesionalismo y a su calidad técnica. Miguel Cotto, el 12 de diciembre, entonces, contra Sadá Balí para retener su título mundial de peso, su superhuelta. ¿Quién es el mejor boxeador boricua de todos los tiempos? Ándele, ahí está la encuesta. Participe Cotto, Trinidad, Wilfredo Gómez, el macho camacho y los que faltan. Participe, ya regresamos con más. Hicieron falta emojis. Con todo respeto para la gente en Puerto Rico, vamos a tratar de hacer este ejercicio, Salvador Rodríguez y este servidor, para tratar de poner a los cinco mejores peleadores puertorriqueños de la historia. Chava, adelante con los tuyos. Así es, bueno, pues vamos a ver en el top five, pongo el macho camacho, después me voy con el señor Wilfredo Benítez, le sigo con el número tres, Miguel Ángel Cotto, en el dos pongo a Edito Trinidad y en el número uno, Wilfredo Gómez. Ahora voy yo, a ver, vamos, van a decir que te copié, Chava, pero a ver. A ver, a ver. Aquí es donde empezamos a cambiar. Macho Camacho, Tito Trinidad, yo estoy más veterano que tú, Chava, por eso yo... Por poquito, George, por poquito, George, por poquito. Número dos. Carlos Ortiz. A ver, Chava, dale, explícanos, ¿qué hiciste ahí? Bueno, pues definitivamente me parece una gama impresionante de talento la que tenemos en Puerto Rico. Puerto Rico es una tierra de boxeadores, de leyendas, y bueno, pues tricampeones del mundo, con la excepción de Miguel Ángel Cotto, Héctor Macho Camacho, enfrentó a Durán, a bien y paciencia, tuvo triunfos importantísimos, Ray Mancini, Wilfredo Benítez, ni qué decir, estuvo en una época impresionante de pesos, Welter, destronó a Carlos Palomino, perdió, es cierto, con su garra y Leonard, pero bueno, pues definitivamente supo impresionar en una época donde era difícil, donde estaban Tommy Hearns, estaba Marvin Hagler, estaba Durán, y obviamente estaba Sugar Ray Leonard, Miguel Ángel Cotto, que bueno, pues si bien le tocó no una época a modo, bueno, pues no tuvo la competencia que tuvieron estos dos, cuatro veces campeón del mundo, no es nada fácil, es uno de los pocos latinos con el tetracampeonato, Félix Trinidad enfrentó a lo mejor de una época bastante intensa, a Oscar de la Hoya, a Icuartel, estuvo bien impresionante, y además logró capitalizar o ser el sucesor impresionante de Wilfredo Gómez, algo que bueno, pues se le reconoce mucho más incluso que la parte deportiva, y bueno, pues Wilfredo Gómez, el niño de las monjas. Ahí no hay duda, ¿no? Increíble lo que hizo, una pegada apabullante, bueno, pues... Hizo el salto impresionante, ¿no?, de divisiones, y me parece que no hay duda, además, ídolo, y además con una calidad impresionante. Es cierto, aquí tenemos a Wilfredo Vázquez, Junior, aquí debe estar su papá, Wilfredo Vázquez. Bueno, yo estoy con Héctor Macho Camacho, tuvo una larga carrera, enfrentó muchos nombres, muchas buenas victorias, Chávez, Durán, Sugar Ray Leonard, en fin, viene Paciencia, un peladorazo el Macho Camacho, zurdo sobre piernas, con gran velocidad. Tito Trinidad, ¿por qué en el 4? Él ganó tres títulos mundiales en divisiones diferentes, pero perdió con Roy Jones, con Bernard Hopkins, le ganó a Oscar de la Hoya, fue su mejor triunfo, pero fue cuestionable, debatible, en el último episodio, por ahí, de la Hoya, corrió y ahí fincó su victoria a Tito Trinidad, me parece que perdió también en Taguinky Wright, tres títulos en divisiones diferentes, creo que los combates más importantes los terminó por perder Tito Trinidad, aunque le ganó al Feroz Vargas y al Jory Boy Campas. Wilfredo Benítez, campeón del mundo en tres divisiones, a los 17 años ya era campeón del mundo, perdió con Tommy Hearns una decisión mayoritaria, perdió con Sugar Ray Leonard por knockout en el último episodio, cuando eran a 15, pero le ganó a manos de piedra Durán y le ganó a Carlos Palovino. Carlos Ortiz, cuando eran títulos mundiales de deberas, cuando Carlos Ortiz ganó dos títulos mundiales en divisiones diferentes, le ganó a Ismael Laguna, empató con Nicolino Loche en Argentina, le ganó el timinio Rabos al peleador cubano mexicano, una tremenda oposición, creo que yo escojo a Carlos Ortiz como uno de los mejores boricuas de la historia, se retiró en el 72 cuando cayó ante Ken Buchanan, el escocés que luego perdió con Roberto Manos de Piedra Durán, y lo que ya decíamos de Wilfredo Gómez, un fuera de serie, una maravilla, para mí el número uno, dejó fuera a Miguel Cotto, hay tanto talento, quedó fuera el Chapo Rosario, Iván Calderón, Wilfredo Vázquez, Iván Calderón, Chegui Torres, Chegui Torres, en fin, peleadorazos, creo que Cotto, pues puede caer ahí, pero es cuestión de gustos, podría estar aquí, no hay problema. Bueno, pues en tres, va a estar bueno. ¿Quién es el mejor boxeador boricua de todos los tiempos? Usted participe también, vamos a hacer la pausa, y enseguida regresamos ahí más, en A los Golpes. Te hace falta ver más box, es presentado por Tecate, evita el exceso. Armando Ávila nos pregunta si el perro angulo es un buen rival para Julio César Chávez Jr., ahora que está tratando de recuperar lo perdido en el boxeo profesional. Si bien es cierto que Chávez Jr. necesita confianza para regresar poco a poco, también es cierto que el perro angulo no está en condiciones de enfrentar a un tipo como Chávez Jr. El perro angulo está prácticamente fulminado en cuanto a su carrera profesional. Es un peso super welter y estaría enfrentando a alguien que seguramente a la hora de la pelea andaría más en semicompleto que en otras divisiones. Creo que Chávez puede enfrentar a alguien más y dejar en paz al perro que está prácticamente en la recta final de su carrera. Es uno de los mejores peleadores amateurs de todos los tiempos. El cubano Guillermo Rigondó, campeón del mundo ahora en el boxeo profesional, veterano, va contra Basil Lomachenko. Pero, ¿qué puede temer Guillermo Rigondó si lo ha visto todo en un cuadrilátero, aunque va contra uno de los mejores peleadores del mundo en la actualidad? Sí tiene mucho que temer. Una pieza especial que le tenemos preparada para usted acerca de los temores, los temores del chacal. A pesar de alcanzar oro en Sidney y Atenas, la frustración agobió a Guillermo. Sus esfuerzos se fueron en vano. No podía proveer para su familia como se merecía. Y el sistema no recompensó sus logros como él consideraba justo. Si coges oro, te paga un poquitico más cuando coges la Olimpiada. Pero aquí tú coges, aquí el campeón olímpico coges oro y le dan un millón. Como gran guerrero al fin, su deseo de progresar lo llevó a enfrentar sus mayores temores. No, no, yo me quería virar para atrás, no serio. Y el miedo, no sé, bien difícil. Que si eso vuelve a suceder, yo no lo hago. Cien por ciento que no. De verdad que no me atrevo. No conocía a nadie, ahora qué hago aquí. Y es bien difícil. Se murió mi mamá y mi papá y no me dejaron regresar. Finalmente llegó la oportunidad que tanto anheló el pugilista cubano. La de poder exhibir su destreza contra un rival de alto calibre. Basil Lomachenko. No, él es un buen boceador, un excelente boceador, muy técnico, rápido, bien explosivo. Y es muy bueno y tiene re buenos resultados. Pero no voy a olvidar la papá que está del lado acá también. Conmigo la cosa es bien diferente. Aquí está la biografía de Guillermo Ordigondo. Un repaso por su carrera, nació en Santiago de Cuba en el 80. Mira nada más que cantidad de combates como amateur y 175 peleas. Qué bárbaro. Medallista olímpico, oro en peso gallo en Sidney 2000, en Grecia 2004 también. Debutó en el 2009 como profesional enfrentando a Juan Noriega, nocaut técnico. Campeón mundial de peso gallo de la AMB en 2012, de la OMB en 2013. Sigue siendo un tremendo peleador, un campeón del mundo en toda la extensión de la palabra. Ahora, no es fácil la vida de un peleador, pero de un peleador que sale de su país para tratar de tener éxito en el boxeo profesional, hablamos de un cubano yendo al profesionalismo, es todavía mucho más difícil. Sí, además porque había tenido un intento de deserción por ahí de los Panamericanos en 2007, le falla y bueno, pues tiene que suceder un proceso bastante diferente que le ocasiona, bueno, pues todas estas represalias que tuvo el Chacal, pero bueno, pues me parece que el destino le dio respuesta, ha tenido éxito dentro de lo que cabe, quizá no ha sido las bolsas, no ha sido las oportunidades, pero la gente reconoce el boxeo de Guillermo Rigondo. Sí, no tiene un estilo comercial, a la gente no le gusta del todo el estilo de Guillermo Rigondo, no se paga por ver a Guillermo Rigondo, pero no encuentro yo a una sola persona que diga Guillermo Rigondo es malo, es un peleador que no tiene conceptos boxísticos o que no sirve como peleador profesional. Absolutamente nadie puede decir eso de Guillermo Rigondo, el asunto con Rigondo es que inclusive cuando él estelariza las funciones, la gente se empieza a ir para sus combates, ese es el detalle, es un peleador que él tiene un estilo diferente, él encuentra la manera de ganar simplemente respetando la máxima del boxeo, pegar y que no te peguen, y eso a la gente no le gusta, está hoy la gente comprometida al 100% con los peleadores que no se saben defender, los que pelean con la cara por delante, y eso no es el boxeo, es un estilo dentro del boxeo. Sí, y bueno, pues ahora lo vamos a ver ante un reto impresionante, él ha tenido que subir dos divisiones pensando en que ya no hay más retos en el peso super gallo, no hay retos interesantes para él, y cuando lo subo, en este caso el promotor Bob Arum, que también lo tenía entre sus filas, bueno, pues lo apartó diciendo que era un peleador apestoso, que no vendía nada, y bueno, pues lo puso ahí en el rincón de la muñeca fea, para que nadie lo volteara a ver, y bueno, pues desafortunadamente, cuando mejor debió haber sido el momento de Guillermo Rigondo en el boxeo, después de desarticular de manera brutal a Nonito Donner, bueno, pues fue cuando peor le fue, porque le vimos después contra Josep Agbeco en una gran pelea, y después de ahí ya se le fueron las oportunidades, tuvo que ir a Japón, después le vimos en Inglaterra, y se acabó el mejor momento de Guillermo Rigondo, vamos a ver qué tanto le queda, porque ya es un veterano ante un peleador fortísimo, como lo es Vasilio Machenko para este 9 de diciembre. El asunto con Guillermo Rigondo lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, es tan bueno Guillermo Rigondo que le puede ganar al que sea, y además no hay paga de por medio, no vende Guillermo Rigondo, entonces es un riesgo completamente innecesario enfrentar a Guillermo Rigondo, entonces los peleadores dicen, no, pues si lo puedo evitar, pues mucho mejor, continúo con la carrera, si alguien me va a ganar, pues al menos que me llene los bolsillos, Guillermo Rigondo no ofrece eso, te gana y no paga, entonces lo están evitando, y habría combinaciones extraordinarias, Santa Cruz, Mares, no sé si Berchel, Salido, Frampton, cualquier cantidad de peleadores entre Pluma, Super Gallo, Super Pluma, sí, 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 cualquier cantidad, pero todo el mundo le da la vuelta por esas razones. Sí, además tiene un estilo bien peculiar, ¿no?, de negociar sus peleas, siempre le dicen que gallinas y que andan corriendo, agresivo en las redes sociales, porque, bueno, pues finalmente así es, todo el mundo no quiere correr ese riesgo ante un peleador que los puede desarticular y como bien señalas, pues no va a llenar una arena tampoco. ¿Y él no va a cambiar su estilo, Chava?, porque si cambia su estilo pierde. Lo ha intentado, incluso, bueno, pues se le vio en la lona ahí con el japonés Agamasa, tratando de ser un poco más agresivo, bueno, pues se dio cuenta que así no le iban a salir las cosas, pero, bueno, pues como bien señalas, es innegable su calidad, es un boxeador que tiene una técnica impresionante que puede ser, me parece que en la actualidad es el boxeador más inteligente que pueda haber, pero, bueno, pues mientras no vendas, esta disciplina, el boxeo, más allá de ser un deporte, es un negocio, y bueno, pues definitivamente creo que se ha ganado muchos contras por su estilo tan efectivo, Guillermo Rigondo. Los mejores peleadores del mundo técnicamente, André Ward ya se fue, Rigondo ya está entrado en años y nadie lo quiere enfrentar, va a enfrentar a Basilo Machenko, que es posiblemente el mejor libra por libra técnicamente, pero no son millonarios en el boxeo, a lo mejor un peleador obrero del ring, que va para el frente, que da otro tipo de espectáculo, léase que en Adigolovkin son los que pueden aspirar a quedarse completamente con todo el pastel. 9 de diciembre, Basilo Machenko, Guillermo Rigondo, un combate fuera de serie, extraordinario, de verdad, si no le gusta este estilo, dése la oportunidad, yo le invito a ver esta pelea, debe ser de lo mejor en muchos años, técnicamente en el boxeo, no se lo pierda por ESPN Deportes, ahí están los horarios en pantalla, vamos a hacer la pausa y regresamos con más. Nos pregunta Orlando Hernández si José Ramírez está listo para una pelea de título mundial. Orlando definitivamente, sí, hay tres cosas que hay que analizar. Una, el apoyo de los promotores, lo tiene al 100%, el apoyo del público lo tiene al 100%. Las habilidades boxísticas, las condiciones boxísticas, todo está a su favor y la más importante, ya no está en la división Terence Crawford. Y eso, créame, puede ser la gran diferencia. La pregunta de la gente. La pregunta de la gente fue presentada por Tecate. Evita el exceso. Bien, estamos a punto de cerrar este programa. Chava, ya vámonos, pero Carl Frampton le ganó el sábado pasado en Irlanda al mexicano Horacio García, una pelea competitiva a 10 ramos. Sí, perdiendo, salió ganando el mexicano Horacio García, preparado por Eddie Reynoso, por Chepo Reynoso, estuvo Canelo ahí. Y bueno, pues definitivamente se vienen buenas oportunidades para el pugil mexicano y ni qué decir de Carl Frampton que para competir con Santa Cruz, Mares y demás, tiene que echarle más ganas a Santa Cruz. Sí, sufrió, no se vio del todo bien, es muy inteligente, tiene más recursos, boxeó sobre piernas, se cansó, en algún momento dado contra las cuerdas, el mexicano lo apretó, le pegó abajo, muy fuerte el violento García, se quedó corto, yo la vi ganando por un punto para Carl Frampton, pero muy cerrada, Chava. Sí, definitivamente, y bueno, pues se viene un buen cierre de años, sin duda alguna. Bueno, gracias, Chava, vámonos. Gracias a ti, Jorge. Salvador Rodríguez, Jorge Eduardo Sánchez, esto fue A Los Golpes. Gracias. 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 Gracias.